Invitamos a nuestro tercer regidor, el contador público René Juárez Caballero y al secretario particular de la licenciada Marisela Serrano Hernández el ciudadano Mario Humberto Valencia Abieva En este momento mencionaremos al tercer lugar Nuestro tercer lugar es No los escucho, no los escuchas Marida Teresa Nuestro tercer lugar, fuerte el aplauso para ella Bien, la corona es el ciudadano Mario Humberto Valencia Abieva secretario particular de la licenciada Marisela Serrano Hernández Fuerte el aplauso ¡Bravo! ¡Uh! ¡Dalela! 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestro tercer lugar, María Teresa Rueda Morales! ¡Fuerte el aplauso para nuestro tercer lugar, María Teresa Rueda Morales! ¡Fuerte el aplauso para nuestro tercer lugar, María Teresa Rueda Morales! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡La tierra! En ese momento hace coronación nuestro tercer regidor, el total público, María Teresa Rueda Morales. Y donde también, en las jumpadas... ¡Naniela! 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 En primer lugar, tiene la coronación simbólicamente, va a ser el director del Instituto de la Juventud, el ciudadano Alan Hernández Díaz. Y la señorita Ixapaloca, 2012. Y señorita Estudio de México, en cuarto lugar, Cindy Yadira Romero Rico. Que le harán en este momento la coronación simbólica del primer lugar, ya que el domingo 15 de septiembre por la noche lo hará oficialmente nuestra querida presidenta, la licenciada Marisela Serrano Hernández. Para la cual pido un fuerte y caluroso aplauso. ¡Naniela! 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 Y nuestra ganadora es... Reina de las riestas patrias Ixtapaluca 2013. ¡Naniela! 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 En este momento se hace entrega de la banda, como se realiza en Zapalucca, 2013 lo hace Cindy Yanira Romero Rico, señorita Estado de México, cuarto lugar En este momento hacen su pasarela como ganadoras de este certamen, Music Zapalucca 2013 Fuerte el aplauso para nuestras ganadoras, que nos representarán el próximo domingo, el lunes 16 de septiembre En las festividades conmemorativos al grito de independencia Quiero también pedir un fuerte y caloroso aplauso para nuestro tercer regidor El contador público René Juárez Caballero Al ciudadano Mario Humberto Valencia Neva Secretario particular de la licenciada Marisela Serrano Y a Cindy Yanira Romero Rico, señorita Estado de México, cuarto lugar También quiero pedir un fuerte y caloroso aplauso para nuestras participantes Que hicieron un excelente trabajo